Señora vicepresidenta tercera, ¿tiene el Gobierno o los diferentes ministerios implicados definido algún mecanismo de evaluación y control que sirva para saber el grado de cumplimiento y los efectos de las 130 medidas de reto demográfico para corregir la despoblación? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Sí, junto a los mecanismos habituales en la ejecución de cualquier política pública de tipo presupuestario o de coordinación entre ministerios, hemos querido reforzar un aspecto clave, no solamente con la creación de la Comisión Delegada del Gobierno para el reto demográfico y sus grupos de trabajo, sino también con las comunidades autónomas y con los actores locales. Y a pesar de ello, creemos que es imprescindible seguir reforzando la información que nos permita contar con indicadores y mapas para poder dar seguimiento no solamente a las medidas, sino a la eficacia de las medidas, sabiendo que probablemente partimos de prácticamente cero con respecto a la existencia de bases, de datos históricas que permitan acumular información a lo largo de los años. Primero, me gustaría pedir silencio, porque ya que los demás mantenemos el respeto para cuando el resto de intervinientes utilizan su tiempo, también nos gusta a nosotros, porque si no, no puedo escuchar lo que responden. Respecto al plan interministerial de 130 medidas, es un plan calificado recientemente por especialistas como incoherente y con falta de estrategia real a medio plazo, lo cual nos preocupa. Un plan cargado de buenas intenciones en comparación con las 101 medidas prácticas reales y realizables presentadas por la España vaciada en el Congreso el pasado mes de mayo. Un plan que, por ejemplo, nada dice sobre la exclusión financiera y el grave problema que está ocasionando a nuestros mayores y al medio rural, a pesar que ya hace mucho tiempo que reclamamos soluciones. Otra medida que implica al Ministerio del Interior para el medio rural se traduce hasta ahora en que la Guardia Civil tiene cada vez menos efectivos y sus cuarteles siguen igual de deteriorados. Por eso, cada vez hay más vacantes sin cubrir. Sobre la desconcentración territorial del Estado, nos encontramos frente a la propuesta de una concurrencia competitiva que, de momento, no incluye alguna cláusula que dé prioridad a las zonas despobladas. Para nosotros, la desconcentración no debe ser una pugna entre ayuntamientos y diputaciones, a lo que parece que apunta a su propuesta, sino que una herramienta bien planificada en función de las necesidades y oportunidades de los territorios. Es más, ya tienen en su mano la posibilidad de desconcentrar con el teletrabajo de los empleados de la Administración, como les hemos planteado también. Veremos saber en qué queda el convenio. Debe ser el Gobierno quien tome las riendas de esta desconcentración, yendo a los lugares que realmente necesita reactivar. El 30 de junio de 2022 va a hacer dos años que cerró la central térmica de Andorra. Piensen llevar a esa comarca algo en esa desconcentración, porque realmente lo necesitan. Acabaré con una medida que, aunque no está dentro de esas 130 medidas, ayudaría a algunos territorios. Hablo de las ayudas al funcionamiento de las empresas de zonas despobladas, aprobadas por la Unión Europea, que ya deberían de estar aplicadas. Siguen poniendo excusas para alargar su implantación. Demuestran de verdad que esto es un plan pensado realmente en dar soluciones tangibles y reales al grave problema de desequilibrio territorial que tiene este país. Muchas gracias, señoría, por sus comentarios y sugerencias. De hecho, yo creo que muchas de las medidas que ustedes plantearon, junto con otras plataformas, aparecen recogidas en ese plan de 130 medidas, que se trata de un plan de medidas de choque impulsadas desde el Gobierno de la Nación. Y sabemos que eso no es suficiente. Es imprescindible la implicación de todas las comunidades autónomas, del mismo modo que es imprescindible contar de abajo arriba con la opinión de todos los habitantes en cada uno de los territorios que se ve afectado por la despoblación. Esa comisión delegada del Gobierno y sus grupos de trabajo nos permite dar un seguimiento de todas las medidas que impulsamos desde los distintos departamentos ministeriales, ya iniciadas en más de un 82% y con una transferencia de recursos de más de 3.000 millones a las comunidades autónomas. Tenemos que completar con varias cosas muy importantes, no solamente para este plan, sino para todo lo que venga detrás. Sabemos que necesitamos reforzar esta perspectiva en cada una de las medidas sectoriales que se impulsen, pero también sabemos que las comunidades autónomas deben poder aportar toda su información, volcarla en un sistema de seguimiento de la gobernanza y la eficacia de las medidas, no solamente la operatividad, la puesta en marcha de las medidas en cada uno de los territorios. Dos últimos comentarios. Andorra, créame, va a ser un ejemplo de éxito a nivel internacional. Hemos recibido propuestas sumamente interesantes. Hay una implicación con todos los actores del territorio, no imponiéndose desde fuera y estamos especialmente motivados para que esto acabe bien en esta segunda etapa de búsqueda de alternativas para el territorio. Del mismo modo, que también creo absolutamente clave impulsar, como hicimos al incorporar desde el Gobierno en la disposición adicional 123 de los presupuestos generales del Estado, aquellas medidas que, junto con el teletrabajo, junto con la facilidad en conectividad, junto con otros impulsos, a que el personal público del Estado y de las comunidades autónomas pueda trabajar y vivir en los pequeños pueblos, pueda facilitar la creación de empleo en aquellas provincias que cuenten con un nivel de densidad muy inferior a la media comunitaria, por debajo de su umbral de los dos habitantes por kilómetro cuadrado y fijado por parte de las instituciones comunitarias. Muchas gracias.